Bienvenidos al avance informativo de Canal San Roque Televisión, es el resumen que hacemos de nuestro informativo global a través de los titulares. Comenzamos. Ruiz Boix, elegido presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados. Se abre el periodo de subsanación en las becas Educación. Taraguilla vivió dos jornadas de convivencia con su velén viviente que contó con numerosas actuaciones. Puente Mayorga vive una intensa jornada de convivencia con su tradicional velén viviente. Amas de casa Constancia realiza una merienda de convivencia a beneficio de Cáritas. El 17 de diciembre, sextas jornadas micológicas en el Pinar. Las tambombas llenaron San Roque de buen flamenco y del mejor ambiente navideño. Amigos de la Biblioteca programa dos conferencias para el mes de diciembre. En enero, segunda edición de la Ciudad de la Magia. Noviembre termina con 32 parados más en San Roque. Felicitación a María Parra, subcampeona de España profesional de golf. El Club Deportivo San Roque suma un punto en su visita al Ciudad de Cádiz. El Algeciras B se impone al Guadiaro en el derbi comarcal por 2 a 0. El Club Deportivo San Bernardo vence a la Unión Deportiva Roteña y sale de la zona de descenso. Leo Carboni lidera la victoria de la Agrupación Deportiva Targuilla ante el Portuense B. Y este ha sido el avance de este 4 de diciembre. El informativo llegará un poco más tarde. El Club Deportivo San Bernardo vence a la Unión Deportiva Roteña y sale de la Unión Deportiva Roteña y sale de la Unión Deportiva Roteña y sale de la Unión Deportiva Roteña.